El movimiento Paz Dominicana inició una marcha hacia Haití a favor de la Buena Hermandad Dominico-Aitiana. El movimiento está integrado por un grupo de jóvenes preocupados por el resquebrajamiento de las relaciones entre ambas naciones tras la sentencia del Tribunal Constitucional. Yarilis Calcaño está en directo desde el Parque Independencia con más detalles. Yarilis, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, así es. Se trata de una marcha que busca llamar la atención para que se mantenga la paz entre ambas naciones. Y es que a raíz de la situación creada por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, a estos jóvenes le preocupa la suerte de los dominicanos de ascendencia haitiana, pero además la imagen que a nivel internacional se vende de República Dominicana como un país racista. Nosotros estamos en total desacuerdo con esa percepción. Nosotros sentimos que la situación coyuntural que nos está afectando debe de ser solucionada y siento que por el camino que se ha trazado, estamos camino a una solución definitiva. Somos dos pueblos que compartimos una isla. Dios lo ha querido así. Vamos con el esfuerzo, con el amor, con la fe, a encontrarnos, a encontrarnos en hermandad, a que podamos subsanar cualquier diferencia que tengamos como nación. La marcha partió desde el Parque Independencia y durará unos 11 días. En Haití pretenden entregar un manifiesto a las autoridades del gobierno haitiano. La primera meta va a ser San Cristóbal, el primer día. El segundo día vamos a pernotar en Baní. El tercer día vamos a pernotar en el cruce de San José de Ocoa. El cuarto día vamos a estar en Azoa. El quinto día en la Comunidad de las Minas. El sexto día vamos a estar en el cruce de Cabral. El séptimo día vamos a estar en el distrito municipal de Mellas. El octavo día vamos a llegar al Limón de Jimaní. Entonces ya el noveno día vamos a estar cruzando del Limón de Jimaní la frontera con destino hacia Fonparicien, una comunidad cercana a la frontera de Jimaní. Y posteriormente vamos a seguir avanzando en el décimo día hasta una comunidad llamada Michut en Haití, ya vemos en el pueblo haitiano. Y luego vamos entonces a llegar felizmente con el poder y la ayuda de Dios y con las oraciones de los buenos dominicanos hacia el Siam de Mar, Puerto Príncipe, con este mensaje. Pero previo a su salida, estos jóvenes oraron y liberaron palomas blancas en señal de paz. Y esta no es la primera vez que estos jóvenes realizan este tipo de actividades. Se recuerda que en una ocasión rasparon su cabeza en apoyo al fenecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuando fue detectado con cáncer. Toda la información desde el Parque Independencia. Retorno con ustedes.